Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una tarde más al stream del verano... No, ¿por qué he dicho eso? ¿Por qué he dicho eso? ¿Por qué me dejáis decir estas tonterías? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas y feliz año a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, muy contento porque estoy ya de vacaciones. Así que estoy solo molto felice, solo molto felice. Estoy muy contento, muy contento, con muchísimas ganas de hacer este stream de hoy, la verdad. Tengo un día después del nuevo choque. Tengo muchísimas ganas del stream de hoy, la verdad, porque hoy vamos a ver cositas de Innistrad. Como veis, ya tenemos aquí en pantalla cositas del lanzamiento de Innistrad. Para los que no lo sepáis, pues anoche hicieron un stream, lo que pasa es que lo hicieron a una hora, a la que yo prácticamente me voy a dormir, por tanto no lo pudimos ver en directo. Pero bueno, lo estuve viendo en el móvil mientras estaba ahí ya yéndome a dormir y tal. La verdad es que se vienen cosas muy guapas con Innistrad. Primeramente, me ha gustado muchísimo el arte. Me ha gustado muchísimo el arte que tiene Innistrad. O sea, los paisajes que enseñaron en el stream de ayer me parecieron sencillamente espectaculares. ¿Vale? Espectaculares. Y aparte, parece ser que nos traen sorpresitas. Quiere decir, ayer la gente preguntaba mucho, ¿Qué pasa con los hombres lobo? No nos están enseñando hombres lobo, no hay hombres lobo, no hay licántropos, tal. Y dijeron, no tenemos spoilers hoy para enseñar de hombres lobo ni licántropos, porque es una de las sorpresas, porque es una de las sorpresas de la colección. Dejando como entrever que habrá una nueva mecánica para los hombres lobo y licántropos. ¿Qué quiere decir esto? No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque los licántropos y los hombres lobo, para quienes no lo sepáis, sobre todo principalmente los hombres lobo, tenían dos caras, ¿vale? Había una cara por delante, que eran humanos, y cuando se cumplía la condición, se transformaban y por la cara de atrás eran hombres lobo, ¿vale? Eran lobos, o licántropos, o como fuera el tipo, que ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? ¿Qué quiere decir que la vayan a cambiar? Pues puede ser cualquier cosa, quiero decir, puede ser que sea por arriba y por abajo y se den la vuelta directamente así, en vez de ser modal-faced por detrás. Puede ser que tengan niveles, puede ser que simplemente... Es que no sé, o sea, podría ser que la criatura sea normal y de repente cuando cumple una condición mejora la criatura y ya está, pero eso no sería algo nunca visto, porque ya lo hemos visto con muchas cartas, hacer ese tipo de cosas. Entonces, no tengo ni idea de cómo va a acabar siendo esto, realmente, no tengo ni idea. O sea, a lo mejor son... Es que no sé, o sea, quiero decir cosas, pero no se me ocurren, porque es en plan, artefacto por un lado, tal... No, no tiene sentido, son hombres lobos, licántropos, tal... No tiene sentido que sean artefactos, ¿no? No tiene sentido que sean encantamientos tampoco. Es como... ¿Qué puede ser la mecánica nueva? A lo mejor yo me estoy montando una película y me estoy generando un hype en la cabeza y luego resulta que es una tontería y no tiene nada de nuevo. O a lo mejor sí que son por delante y por detrás como era antes, pero... Pero... Hombre, lobo vehículo. Pero a lo mejor sí que es igual de por delante y por detrás, pero cambian la forma de transformarse o algo así, no sé. La verdad es que tengo muchas ganas de ver en qué nos sorprenden con eso, ¿no? Supongo que será una cuestión de que saldrá ya para finales de agosto, principio de septiembre. Aunque nos hayan hecho este mini adelanto, entiendo yo que para finales de agosto, principios de septiembre será cuando veremos los spoilers. No estoy seguro ahora de cuándo salen los spoilers, no sé si lo pone por aquí, creo que no. Y bueno, aquí básicamente lo que os quería enseñar es los sobres. Ya se conoce cómo van a ser los sobres del set, se conoce cómo van a ser los colectos, se conoce cómo van a ser los sobres de draft y también se conoce que va a haber dos mazos de commander con 30 cartas nuevas. Formato commander, como está viniendo a ser en Streak Saber y en anteriores ediciones y en daños en dragons. Están sacando mazos de commander, en este caso van a ser dos y otros dos cuando salga Innistrad Crimson Bow, que por cierto, Innistrad Crimson Bow, voy a aprovechar y os lo enseño por aquí, ya que estoy, Compromiso Escarlata, que aparte de que, no sé si lo ha notado alguien más, voy a quitar un poquito de zoom para que lo veáis entero, no funciona así, al revés. No sé si lo ha notado alguien más, pero soy el único que piensa que Sorin... Primero, Sorin, cada edición que sacan, ¿Sorin es más guapo o es cosa mía? O sea, quiero decir, porque la primera vez que salió Sorin era bastante feo. Bueno, a ver, feo, feo tampoco, pero quiero decir, cada vez lo ponen más guapo, tío. Y eso que dice Urimintzer, lo que iba a decir yo ahora, ¿Soy yo o esta edición en concreto es Geralt de Rivia? O sea, me da la sensación que el efecto de Witcher lo ha petado en Netflix... ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama el actor? Que ahora no me viene a la cabeza Superman... Bueno, el caso. Me da la sensación de que este efecto, de que lo ha petado de Witcher y tal, han hecho un Sorin de Witcher, vamos, un Sorin de Rivia. O sea, es que es clavado, ¿no? No sé si soy yo solo, pero vamos, creo que se parece un montón, vamos. Y cada vez tiene más poder, eso también, eso también. Henry Cavill, gracias, gracias, José. Henry Cavill, eso es. O Cavill, no sé cómo se pronuncia, la verdad, pero bueno. Vale, la cosa es... La cosa es... Esta edición, no han puesto aquí las imágenes, pero cuando salió, cuando anunciaron esta colección, se dijo... Un segundo. Cuando salió esta colección, se dijo que... Bueno, pues eso, Crimson Bow, Compromiso Carmesí... Y se enseñaron las cajas. Se enseñaron las cajas. Sí que lo he dicho, que fue Superman, sí que lo he dicho. Por cierto, películas de Superman que no he visto, las de Henry Cavill. Solo he visto la primera de la Liga de la Justicia. No me atrae nada a DC en los últimos años. No veo prácticamente ninguna de las películas. O sea, fui a ver Escuadrón Suicida, la primera que hicieron, con Will Smith y tal, y me decepcionó tanto que no he visto prácticamente ninguna peli más de DC. Y eso se sumó a la decepción que ya me había dado Batman contra Superman. O sea... Pero bueno, el caso. Se acabó. Total, que estamos hablando de Magic. Estamos hablando de Magic. El Compromiso Carmesí este, cuando enseñaron las cajas y los set boosters y los collectors boosters, viendo el collector boosters, me dio la sensación de que la colección va a ir de una boda entre Sorin y Olivia Voldare. No sé si esto es algo que está confirmado, si es algo que simplemente me ha dado a mí la sensación, si es algo que todo el mundo sabe y yo me he enterado el último, pero me da la sensación de que toda la edición va de una boda entre Sorin y Olivia Voldare. O sea, que los vampiros evidentemente van a ser súper protagonistas, pero que además van a estar estos dos personajes como los importantes. O sea, que interesante, ¿no? También saber esto. Bueno, vamos a lo que nos importa, como decía War hace un momento. ¿La nueva de Escuadrón Suicida está bien? Sí. No sé, eh. Mira, si me decís que está bien, igual el fin de semana o así voy a verla. O el lunes, porque ahora estoy de vacaciones. Pero si es igual que la primera de Escuadrón Suicida, entierro directamente DC para toda la vida, eh. Directamente para toda la vida. No sé si ha salido ya, no tengo ni idea. Es del director de Guardián de la Galaxia, me gusta mucho. Eso es un punto a favor, la verdad. Bueno, a lo que vamos, gente. Ya conocemos nuevas cartas de Innistra. Acabamos de terminar literalmente. O sea, esta semana mismo terminábamos el último vídeo y el último stream. Hablando de spoilers de Jamstar Historic, ni siquiera conocemos, creo. Bueno, las conocemos, pero de rebote, porque han revelado solo algunas cartas y luego han sacado todas las listas. Conocemos ya todo Jamstar Historic, pero es que no han pasado ni dos días y ya tenemos cartas de Innistra. Es verdad que hay muy pocas, ¿vale? Hay muy pocas, hay seis o siete solos, si es que llega. Pero algunas prometen muchísimo. Algunas prometen muchísimo. Para empezar, en el azul tenemos Considerar Instantáneo por uno azul. Mira la primera carta de tu biblioteca. Puedes ponerla en tu cementerio. Roba una carta. ¿Por qué no se llama Surveil esta habilidad? O sea, ¿por qué esta habilidad no pone Surveil 1, roba una carta? Pregunto. Porque debería de poner Surveil 1, roba una carta. En lugar de mira la primera carta de tu biblioteca, puedes poner esa carta en tu cementerio, roba una carta. Pero bueno, ¿cuándo sale Innistrad? En septiembre. En septiembre, sí, sí que da tiempo, da tiempo de sobra. Bueno, pues eso, Considerar Instantáneo por uno azul. Miras la primera, si no te interesa la tiras al cementerio, robas una carta. Me parece una carta espectacularmente buena. O sea, a ver, que sí, es común. No es una Brainstorm, pero es una carta muy buena. Es una carta muy, muy buena. Creo que viene básicamente a sustituir al Brainstorming histórico, probablemente. Es una especie de Zoutescore malo o de medio Zoutescore, por así decirlo. Pero es como escrutar. Sí, sí, sí. O sea, es como por un mana, escruta 1, roba una carta. Lo que no entiendo es por qué no han puesto escrutar o Surveil en esta carta. O sea, no entiendo por qué poner un texto tan largo cuando puedes poner Surveil o escruta 1 y ya está. Pero bueno. Bueno, lo dicho. Considerar, me parece una cartaza. Probablemente, siendo común y siendo de los primeros 5 o 6 spoilers, sea de las mejores cartas de la colección. De verdad que me parece muy buena. Creo que va a jugarse muchísimo en histórico. Creo que va a jugarse mucho en estándar. Yo creo que es muy bueno. Es mejor que optar, porque en vez de ponerla abajo, la puedes tirar al cementerio. Entonces, si es una carta que no te interesa, la tiras al cementerio. Te beneficia para habilidades de Delirium. Te beneficia para llenar el cementerio para llenar una Azcanta. Te beneficia para, yo qué sé, cartas con flashback. Cartas con umbral. Que umbral de momento no hay en histórico. Pero bueno, me entendéis, ¿no? O sea, me parece mejor que optar en ese sentido. Porque normalmente si la carta no la quieres, te da igual mandarla abajo. Mejor llevarla al cementerio. Que sabes que te va a aportar algo, ¿no? El tenerla ahí en el cementerio. Contra Bribones es verdad que es un poco peor, porque te tira cara al cementerio. Pero Bribones, con un poco de suerte, rota y no volvemos a verlo nunca. Triska de Cáfila. Triska de Cáfila es una carta que mola. No es que sea mejor, es que son diferentes. Sí, coincido. O sea, no es que sea mejor, es que son diferentes. En la mayoría de los casos, te va a venir mejor tirarla al cementerio que al botón. Creo yo, ¿eh? Pero en otros casos, puede ser que te exista... Delirium existe en arena, Gridefel. A partir de Jumpstart Historic, Delirium existe en arena. Han sacado varias cartas con Delirium para histórico. Triska de Cáfila es una carta que tiene miga, ¿vale? Tiene miga. La cuestión es que en las ediciones de Innistrad siempre salen cartas relacionadas con el número 13, ¿vale? Salió la Triska de Cáfila, que es una carta que lo que hace es que si un oponente tiene 13 vidas, pierde la partida, ¿vale? O sea, cuando creo que es al principio tu mantenimiento, si un oponente tiene 13 vidas o si un jugador tiene 13 vidas, pierde. Si no, o ganas todos una vida o pierden todos una vida para intentar llegar a 13 y matar a alguien, ¿vale? Luego sacaron un muro, que no me acuerdo cómo se llama... Es un árbol, no me acuerdo cómo se llama ahora. Que es el árbol 0-13, que intercambia su defensa con la vida de un jugador. Eso también está bastante guay. Y en este Innistrad van a sacar Triska de Cáfila, que es otra carta relacionada con el número 13. Dos de maná por un hechicero humano 1-3, que dice tu mano no tiene tamaño máximo. Es decir, si tienes más de 7 cartas no te tendrás que descartar al final del turno. Y al comienzo de tu mantenimiento, si tienes exactamente 13 cartas en tu mano, ganas la partida. O sea, teníamos la Triska de Cáfobia, que es pierde a alguien si tiene 13 vidas, y tenemos la Triska de Cáfila, que ganas la partida si tienes 13 cartas en la mano. Me gusta bastante, la verdad. Me gusta bastante. Sí, es el mismo árbol, pero en época diferente, correcto. Ni 12 ni 13, sino 13, exactamente. A mí, ¿sabéis qué pasa? Que cuando pienso en la carta Triska de Cáfobia o Triska de Cáfila, me acuerdo de Friends cuando están... Creo que esta es la pregunta que están haciendo como un concurso, ¿no? Están jugando a un concurso, simulando un concurso. Y le pregunta, ¿qué es la Triska de Cáfobia? Y contesta, miedo a las Triscas. Y siempre me acuerdo de eso, la verdad. O sea, no sé por qué, pero siempre me acuerdo del miedo a las Triscas. Así que, bueno, tened en cuenta que esta carta seguramente la vamos a jugar. Vamos a intentar ganar haciéndolo de las 13 cartas en la mano. Y si alguna vez lo conseguimos, empezaremos a gritar miedo a las Triscas, miedo a las Triscas. Color negro. Ah, mira, por cierto, hay una cosa que me hizo ayer mucha gracia. Que nadie se ofenda, sobre todo los amantes del color blanco, que nadie se ofenda. Pero ayer estaba viendo el stream y estaba también leyendo el chat. Que, por cierto, os vi a algunas personas de por ahí, de los que seguís el canal y tal, por el chat. Comenté y tal, pero había tanta gente que es difícil. Cuando empezaron a hablar del set, hubo gente que empezó a decir, esto va a ser el Drain 2.0. Hubo gente que decía que esta va a ser la segunda Drain, que va a ser una edición súper fuerte, que se van a pasar de power level. Porque vieron el considerar y vieron alguna cartita que viene después y tal, ¿no? Entonces dijo, esto va a ser el segundo Drain, el Drain 2.0. Y hubo un comentario en el chat, que yo creo que pasó un poco desapercibido, por lo menos para mí no, pero, que dijo, por favor, Inistrad, que sea el Drain 2.0, pero de las cartas blancas. ¿Cuántas cartas blancas se han revelado de momento? No hay más preguntas, señoría. Me hizo mucha gracia, o sea, simplemente la idea, ¿no? La situación de decir, por favor, cartas blancas, dale. Cero cartas blancas de momento. Ahí está la importancia del color blanco. A nadie le llama la atención el blanco en los spoilers. Entonces, ojalá me equivoque y luego haya cartas blancas buenas, pero bueno. ¿Os imagináis que solo hay tres colores o cuatro colores en este set? Directamente han dicho, en vez de meter cartas blancas malas, como hacemos siempre, vamos directamente a eliminar el color blanco y ya está. No, fuera bromas. Fuera bromas. En el color negro tenemos el campeón de los muertos, Champion of the Perished. Importante ese Perished, ese T del final, que lo estoy exagerando tanto que suena mal. Ese Perished, porque esta carta es una nueva versión del Champion of the Parish. Que es un humano, ¿vale? De coste 1 blanco, 1-1, que siempre que otro humano entra al campo de batalla bajo tu control, le pones un contador más 1-1. El pobre campeón lo ha pasado tan mal luchando en Innistrad, que el pobre, pues, está un poquito desmejorado. Y ahora en vez de ser un humano por un mana blanco, es un zombie por un mana negro, que siempre que otro zombie entra en juego bajo tu control, gana un contador más 1-1. Esta es una muy buena carta para los mazos de zombies. Creo que es una muy buena noticia que el primer zombie que salga sea este, porque creo que los mazos de zombies en estándar pueden tener potencial si tienen una carta como el campeón. Y además en histórico va a potenciar muchísimo el mazo de zombies tener una carta como esta, la verdad. Se ha cambiado de bando total, total. Yo creo que jugar con fuego... No, así ya lo he visto ya, así ya lo vi anoche ya. Yo creo que zombies puede molar para un tribal en histórico y tal, veremos a ver. Y luego, agarra infernal 2 de mana por un instantáneo, destruye la criatura objetivo, sin pegas pierdes 2 vidas. Esa es la pega. O sea, sin pegas me refiero a que no es... Destruye la criatura que no sea negra, que cueste más de tanto, que no tenga contadores, que no escupa cuando habla, destruye la criatura que no haga bici los sábados. No, esta no tiene pegas, esta destruye la criatura y ya está. No nos importa, da igual qué criatura sea, pero pierdes 2 vidas. Se podría considerar que es el dismember mejorado, por el tema de que, es verdad que no lo puedes pagar por 1 como el dismember, pero pierden menos vidas, pagas 2 manás y destruye, no hace menos X menos X, ¿está bien? Por otro lado, el agarra infernal viene muy bien y es mejor que cartas como, por ejemplo, eliminate, harle sac, es mucho mejor que esos removals, lo cual es una pega en mi opinión, porque, quiero decir, venimos de un formato en el que esos removals eran muy tochos y ahora, de repente, tenemos un removal mejor para compensar que han rotado esos. Eso da miedo, la verdad. O sea, es muy buen removal, de verdad, y además es infrecuente. Lo bueno es que es infrecuente, fíjate, que la gente que se lo quiera craftear, se lo puede craftear y no gastarse demasiadas wildcards y tal. A mí, el dismember da versatilidad. A ver, sí, el dismember, por ejemplo, te mata indestructibles. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero a mí esta carta me gusta muchísimo. También se podría decir que es una versión reducida del caballero zombie. No me acuerdo, el jinete, el murder of rider. Por tres manás, destruye criatura, pierdes dos vidas. En este caso es por dos manás, destruye criatura, pierdes dos vidas. Pero sin la parte de la criatura después, pero oye, pues también es bastante importante. Sinceramente, creo que el negro empieza muy fuerte con dos pedazos de cartas. El azul tiene una carta muy buena, común, y una carta más bien tirando a meme en rara. Yo creo que esto es una carta muy meme, no creo que esto llegue a ser de verdad una forma de ganar partidas en estándar o en histórico. Nosotros lo vamos a intentar, ya os lo prometo, pero no creo, no creo. Sin embargo, esto es muy tocho y sin que mate planeswalkers... Hombre, no, eso faltaba. O sea, si... ya, 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 hombre, ya. Pero si esto matase planeswalkers, tío, instantáneo por dos manás, mata planeswalker o criatura y pierdes dos vidas... O sea, vuélvete loco, ¿sabes? Vuélvete loco. Y vamos con el rojo, que también... O sea, si el azul empieza con una carta buena y una divertida, el negro empieza con dos cartas buenas, el rojo empieza fuerte. Quiero decir, jugar con fuego. Un mana rojo, instantáneo. Jugar con fuego hace dos puntos de daño a cualquier objetivo. A cualquier objetivo. ¿Vale? O sea, es como un choque. Instantáneo por un mana rojo, dos daños a cualquier objetivo. Pero el choque termina de leer ahí. Sin embargo, jugar con fuego dice... Si un jugador recibe daño de esta manera, adivina uno. O sea, que es un choque mejorado. Un choque con esteroides, un choque dopado, como lo queráis llamar. La cuestión es que normalmente el choque es una carta que te interesa más para matar bichos que para tirar a la cara. Pero si estás jugando burn, que es un mazo que depende mucho del top deck, porque una vez que te vacías la mano, como que te quedas ahí a medias, ese scryl tirándole a la cara puede estar muy bien. La ventaja es, por lo que dice Uriel, que no tienes que quitarte los choques. Puedes jugar cuatro choques y cuatro jugar con fuego y te quedas más ancho que largo, porque además son los dos instantáneos, cosa que está muy bien. A mí personalmente el scryl creo que me gusta mucho. Creo que es una habilidad que le potencia mucho a este tipo de hechizos. Porque poder matar a un bicho lo vas a poder hacer igual, pero poderlo tirar a la cara para asegurarte que no robas tierra o intentar que sí robes tierra y tal, es un puntazo, es un puntazo, la verdad. Y ahora viene la joya de la corona. Una vez más, Wizards lo ha vuelto a hacer. Primer día de spoilers, solo se conocen cinco o seis cartas, el color más fuerte es el verde. Lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a hacer. Primera mítica que conocemos, primera mítica que conocemos del set, primer planeswalker que conocemos del set, Ren and Seven, Ren and Seven, Ren y Siete. Para quien no juegue Modern y quien no conozca Modern Horizons 1, en Modern Horizons 1 existe un planeswalker, probablemente uno de los mejores planeswalkers jamás impresos, Ren y Siete, Ren and Six, Ren y Siete. Ren and Six es un planeswalker que creo que está baneado en Legacy, me parece que está baneado en Legacy, no sé si lo llegaron a banear al final o no. En Modern estuvieron a punto de banearlo, pero creo que tampoco está baneado. Ren and Six es muy tocho, o sea, Ren and Six es muy tocho, vale 100 pavos, de hecho, como están diciendo por ahí. Es una carta muy buena, en Modern no está roto, ¿no? En Modern se juega en Junk, que Junk ahora mismo no es un mazo muy potente, que digamos, ¿no? Entonces, pues supongo que... El Legacy está roto por el Wasteland, claro. Por eso, es uno de los planeswalkers más potentes, el Ren and Six. En este caso es Ren y Siete. No conozco el lore de Ren y Six, para saber qué ha pasado, porque ya no está con seis y ahora está con siete. Me pregunto qué pasará cuando llegue a Eleven, la de Stranger Things. A lo mejor... ¡Ojo! ¡Ojo lo que acabamos de descubrir! A lo mejor para cuando salga la colección de Magic, de Stranger Things, que ya está anunciado, que va a haber una colaboración con Stranger Things, un Secret Lair, aparece Ren and Eleven. Y aparece Ren ahí, en plan como si fuera una especie de Demogorgon, abrazando a Eleven de Stranger Things. Yo qué sé. ¿Dónde están en 1, 2, 3, 4 y 5? Esto es como Star Wars. Primero te sacan el 4, 5, 6, luego te sacan el 1, 2 y 3, luego te sacan... Es una dríada que posee árboles. El número es el número de árbol que ha poseído. Pues eso. Sabemos que estuvo en el 6, estamos que está en el 7. Hubiera tenido gracia que fuera 13, por el tema de... Eso de Stranger Things es verdad. Sí, sí, sí. Va a haber un Secret Lair. Igual que hubo un Secret Lair de The Walking Dead, que por cierto, mañana, si conseguimos la Goal, sortearé un Secret Lair de The Walking Dead. Va a haber un Secret Lair de Stranger Things. Eso es verdad. Fuera bromas, de que me molaría y me haría gracia lo de Ren and Eleven en el Secret Lair de Stranger Things. Estaría bastante guay. Hubiera sido gracioso que hubiera sido el 13. La verdad. Stranger Things sigue existiendo. Sí, acaban de sacar el tráiler. Ayer, creo, salió el tráiler de la temporada nueva. Sale en 2022. Brenny y 13 hubiera molado más por el tema del 13 dentro de Innistrad, porque le dan mucha importancia a ese número, pero bueno. Brenny y 7. No pasa nada, ¿vale? Vamos con lo que importa, que es lo buena que es esta carta para este canal, donde sabemos que se roban muchas tierras. 5 de maná, 5 de lealtad. Hasta ahí, bien. ¿Vale? Pagas por lo que recibes. Más 1. Muestra las 4 primeras cartas de tu biblioteca. Pon todas las cartas de tierra mostradas de esta manera en tu mano y el resto en tu cementerio. ¿Vale? 0. Pon en el campo de batalla giradas cualquier cantidad de cartas de tierra de tu mano. Eso a mí... O sea, 0 y bajo 6 cartas fácil a la mesa, ¿eh? Sabiendo cómo robamos aquí las tierras... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Por menos 3. Por menos 3. Crea una ficha de criatura pueblo-arbóreo. Me gustan mucho los pueblos-arbóreos. Verde con la habilidad de alcance. Por tanto, para voladoras. Incluso, como dice Arataor... Bueno, no sé si te he dicho bien. Arataor y Fushi. Que para dragones, porque tiene alcance. Por otro lado, tanto la fuerza y la cantidad de... O sea, su fuerza y su resistencia son iguales a la cantidad de tierras que controlas. Por tanto, si tienes 5 tierras, que podría ser lo normal en el turno 5 cuando bajas esto, plantas un 5-5 con alcance en la mesa. Está bien, ¿eh? Está bien. O sea, 5 manás, placewalker de fuerza 5, bueno, de lealtad 5, le quito 3, se me queda todavía en 2, pongo un 5-5 con alcance, vas. ¿Qué me toca? Más 1, me robo X tierras, me mando cositas al cementerio que me puede llegar a interesar según el arquetipo que estemos jugando. O, por 0, te bajo más tierras, lo cual hace crecer a mi bicho Pueblo Arborio y me sigue defendiendo. Me rampea. Me presento en un siguiente turno bastante potente. Aún así, yo creo que... Hay una habilidad bastante tocha también, que es el menos 8, que ahora lo veremos, porque la gracia es el menos 8, ¿no? El ultimate de los Plink Welkers siempre suele ser bastante potente. ¿Qué dice? Por menos 8, regresa todas las cartas de permanente de tu cementerio a tu mano, obtienes un emblema con tu mano no tiene tamaño máximo. Entonces, claro, empiezas. Más 1, robo 2 tierras, 3 al cementerio. Más 1, robo 3 tierras, 2 al cementerio. Más 1, robo tal, no sé qué. Menos 8, me devuelvo todos los permanentes del cementerio a la mano. Mi mano no tiene límite. Todo lo que me he tirado al cementerio con los más unos, me vuelve a la mano. Por tanto, recupero toda la ventaja que hubiera podido perder en ese sentido. He rampeado mucho por el camino, porque además puedo hacer el 0 para bajar las tierras que me he ido robando. A mí me parece un Plainswalker muy potente. El único problema que le veo y es lo que estaba comentando Álvaro en el chat, si va a serlo bastante rápido para jugarse en estándar o va a ser demasiado lento y lo mismo aplica en histórico. En histórico quizás un poquito más rápido, porque en histórico esta carta obviamente se va a jugar con explorar, se va a jugar con espiral de crecimiento, se va a jugar con cartas de este rollo que te lo van a bajar en turno 3 y que vas a poder tener 4 o 5 tierras en turno 3 y la vas a liar infinito. En estándar puedes bajar esto y que te tiren un counter o puedes bajar esto y tal, porque no tienes tanto ramp. No tienes tanto ramp. Hay Turbo Ram con Zendikar. En Zendikar no hay mucho ramp realmente, en Zendikar no hay mucho ramp. O sea, quiero decir, con tesoros se baja en turno 4. Sí, pero es que esta carta no quiere tesoros, esta carta quiere tierras, eso es lo curioso. No sé, no sé, con Lanfall puede llegar, ah bueno, con la Lotus Cobra, sí, con la Lotus Cobra lo puedes bajar en turno 3. Sí, ahí sí. Bueno, no, porque si tu tercera tierra es un pasaje, no tienes 4, entonces no entra enderezada. Así que tienes 2 manás, bajo tierra 3 y tapeo 4. O sea, no tiene... Y no está el pasaje, es verdad, el pasaje rota, porque está en M20 y en el Drain. El pasaje rota. Aunque dijeron que querían que el pasaje se quedara para siempre en estándar. ¿No suena eso? Que dijeron que querían que el Fable Passage se quedara para siempre en estándar que fuera saliendo una y otra vez. Me quiere sonar a mí eso, eh. Lotus y ya espera. Ya, pero ya estás llevando un mazo que no es óptimo para jugar este bicho, ¿no? Si llevas tantas criaturas que no son relevantes. Bueno, veremos a ver. Yo creo que la carta es muy potente, la cuestión es ver qué pasa. La cuestión es ver qué pasa. Esta carta es jugable, no es jugable, en función de cómo de rápido se quede el formato después de la rotación y cómo de acelerar, o sea, cómo de posible sea acelerar el ramp en un mazo con esto. Veremos a ver qué tal. Y última carta que tenemos para ver, unirse al baile, dos de mana por un conjuro que crea dos fichas de humano blancas uno a uno y tiene retrospectiva de cinco. Retrospectiva, para quienes no conozcan la habilidad, es que puedes jugar esta carta desde tu cementerio pagando su coste de retrospectiva, ¿vale? En este caso, por dos la juegas de la mano, por cinco la juegas desde el cementerio y se exilia, ¿vale? Solo lo puedes hacer una vez porque se exilia conforme lo terminas, ¿vale? Gracias, Eldar. Esta carta a mí me gusta, no es la mejor carta de poner tokens que haya visto, pero por dos manas dos tokens, está bien. Los tokens son de humano, no sé si llegará a ser importante que los tokens sean de humano, dependiendo de para qué arquetipo. Para limitado está muy bien, estoy de acuerdo. La retrospectiva por cinco es un añadido, quiero decir, es técnicamente mejor que el dar la alarma, por ejemplo, porque es instantáneo, entonces lo considero un poquito mejor que este. Normalmente un mazo de tokens no quieres pagar cinco en el turno cinco para poner dos tokens más, creo que es un poco caro, ¿no? El efecto para lo que es un mazo de tokens que quieres ser agresivo. Normalmente en el turno cinco querrás bajar algo con más impacto que simplemente dos unos unos, pero bueno, está bien tener la opción, sobre todo si juegas contra control y tal. Un tributo al lingering, bueno, el lingering era muchísimo mejor que este, porque el lingering te costaba tres y luego desde el cementerio dos, si no recuerdo mal, o sea que en total te costaba cinco que viene a ser lo que cuesta solo la retrospectiva de este, pero te ponía cuatro bichos que vuelan y este te pone cuatro bichos uno a uno normales, ¿no? Entonces, ¿las tierras vuelven a ser full art? Sí, de hecho, vamos a ver las tierras ahora, porque os he hablado de que me flipaba el arte de esta colección, fijaros en esto, fijaros en esto, o sea, sé que hay mucha gente que no les ha gustado, sé que hay mucha gente en una auténtica pasada, o sea, estas cartas creo que las llaman ¿cómo era? Midnight, era algo rollo Hollow Knight, era Midnight no sé qué, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, o sea, era no sé qué, el caballero de no sé qué, ¿no? Era Knight o no sé qué, o no sé qué Knight, no me acuerdo ahora cómo las llaman, pero estas tierras son increíbles, o sea, estas tierras son increíbles, son completamente increíbles, quiero decir, los artes son tan espectaculares que las normales ya van a ser chulísimas, o sea, las tierras normales que serán a color, me imagino, ya van a ser chulísimas, pero estas especiales, bueno, es que no, es que creo que ni siquiera van a salir a color, creo que van a salir estas tal cual, porque escuché el otro día que estas te salen una en cada sobre de draft, una en cada sobre de set, y una foil en cada sobre de collector, yo creo que van a ser todas en blanco y negro, que no van a estar en color normal, no estoy seguro, pero es que si estas salen en los sobres normales, quiere decir que no hay de las otras, hay en color, pero entonces, te puede salir esto o no, si te han garantizado, están en la página, ¿en qué página? ¿en la de wizards? porque esta es la página de wizards, bueno, el caso, hay otro enlace, sí, ahora lo miro, el caso es que estas tierras a mí me parecen espectaculares, o sea, me parecen completamente espectaculares, o sea, me confundo ahora con la cantidad de tierras, imagina estas que son todas iguales, pero no son iguales, porque llevan el borde y en el arena me imagino que el borde destacará más, porque la carta será más chata, pero me parece, o sea, las ilustraciones me parecen sencillamente un espectáculo, o sea, las ilustraciones me parecen un espectáculo, creo que se han salido completamente los ilustradores haciendo esto, o sea, mirad este bosque, mirad este bosque, o sea, es un espectáculo, mirad este bosque, o sea, creo que son probablemente de los bosques más chulos que he visto a nivel ilustración, no sé cómo serán en color porque no las he visto, decís que están en color, yo no las he visto, pero estas me parecen espectaculares, yo espero que como salen en los sobres, en arena también nos las den, si en arena las tenemos que pillar, pues me va a doler, pero me las voy a pillar, porque quiero decir, o sea, me parecen increíbles, es que me parecen una auténtica pasada de tierras, de verdad, me parecen increíbles, de hecho, me estoy fijando, me estoy fijando ahora en que no sé si en todas, no sé si en todas hay como alguien, fijaros, aquí por ejemplo hay alguien a lo lejos como con una vara sujetándose, aquí por ejemplo hay alguien como lanzando un hechizo, o me tiene como una llamarada en la mano, aquí por ejemplo está la misma, parece la misma persona que aquí, que está por aquí, aquí también parece que se intuye alguien ahí detrás, aquí hay dos personas ahí, aquí sí que no soy capaz de ver a nadie, no sé si lo hay, no soy capaz de verlo, aquí sí que vuelve a estar la misma persona, que por cierto me recuerda a Anissa, no sé por qué, las de Zendikar, Fular, no había que pillarlas, las de Teros, sí, sí, pero las de Teros fueron más especiales, no fueron simplemente Full Art, a ver, vale, hay otro artículo, vale, pues ahora le echamos un vistazo, en el bosque sí que, así, en el bosque también hay alguien aquí, me gusta, me gusta, el señor de los cuervos, hombre, eso podría molar bastante, que esté Liliana, que esté Liliana y que aparezca la historia de, podría, podría molar bastante eso, podría molar bastante, bueno, por aquí había algunas variantes, vale, la Triscaideca, la fila tiene otro arte, creo que esto es porque va a ser la carta de Vaya Vox, pero no estoy seguro, el considerar con el texto, con el arte este chulo, que tiene pinta de que será lo que nos darán en un mes de Ranked, seguramente, lo mismo con esta, vale, el campeón de los muertos, en arte alternativo, es una pasada, o sea, la estoy fastidiando así, en realidad, he querido darle zoom y la he fastidiado, es una pasada, el campeón este, en este arte, o sea, me parece increíblemente guapo, el arte este, este está bien, también me parece de las que darán en Ranked durante el mes, el Brennan Six está chulo, bueno, Brennan Seven está chulo, esta no está mal, ah, mira, aquí están las tierras, aquí están las tierras normales, aquí están las tierras normales, ok, pero no es que sean como esas a color, sino que son las tierras normales, son tierras normales, ni siquiera tienen arte extendido, ni nada, es una expansión completa, o media expansión, son dos expansiones, una en septiembre, y la otra en noviembre, y en enero no habrá nada, si no lo he entendido, Yomal, una en septiembre, otra en noviembre, y en enero no hay nada, bueno, no hay nada, no hay nada para estándar, seguramente algo sí que sacarán, y a ver qué es el último link este que habéis pasado, ah, pero esto es Crimson Bow, es que esto es la siguiente edición, es que esto es la siguiente edición, ah, bueno, no, hablan de las dos, perdón, hablan de las dos, me columpía, hablan de las dos, son completas cada una, sí, 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 hablan de las dos aquí, vale, fijaros en la invitación a la boda, de Sorin y Olivia, casi nada, claro, es que míralo, la M de Sorin Markov, y la V de Olivia Voldaren, qué guapo, la verdad que está muy guapo esto, está muy muy guapo, la M de Markov y la V de Voldaren, está muy guapo esto, muy muy chulo este dibujo, muy muy chulo, me imagino que esto puede que sea un artefacto, en plan, invitación sangrienta o algo así, que haga alguna cosa con los vampiros, esto, os imagináis algo así, bueno, este es el vídeo, por si alguien lo quiere ver, de lo que anunciaron ayer, veo una boda roja, Commander Party, sí, bueno, hablaron de Commander, pero simplemente dijeron que va a haber dos mazos, mira, aquí está, presentaciones, la semana del 17 de septiembre, o sea, que el 16 de septiembre lo tenemos en Magic Arena, eso va a mi fondo de pantalla, el 16 de septiembre lo tenemos en Arena, 17 al 23 presentaciones, 24 de septiembre sale en físico, y eventos de Commander el 31 de octubre, pero supongo que los mazos los anunciarán antes, vamos, draft, set, collector, y den boosters, pre-release pack, bundle, y dos mazos de Commander, ok, andead unleashed, o sea, que va a haber uno de zombies, va a haber un commander de zombies, porque andead unleashed, a mí me suena totalmente a zombies, y lo que no sé es esto de coven counters, coven counters, ¿qué puede ser? ¿de...? ¿de qué puede ser, tío? ¿de ponerse contadores? Coven es aquel arde, o sea, de brujas y brujos y tal, puede ser, coven no es cuervo, no, cuervo es raven, se liqueó el comandante, no, no, no lo digáis, no lo digáis, por favor, pero tiene pinta de, tiene pinta de, de brujas y brujos, porque ayer ya comentaron que habría, que habría cartas relacionadas con los, eh, warlocks y, y brujas y tal, cosa que por cierto, también mola bastante, ¿no es coven ant aquel arde? Claro, pero a lo mejor coven viene de coven ant, de hecho, ahora que lo pienso en el TFT, eh, hay una sinergia que es coven y son, y son, y es un aquel arde, sí. Estos son los sobres, que son chulísimos, o sea, la, la, la estética de, la estética de las ediciones, últimamente, eh, tenemos que reconocer que son una pasada, un commander de lobitos, pues porque ya habrá muchos en el set, a lo mejor, y no, y no hacen commander, no sé, la verdad. Sería raro que el, que el commander de lobos saliera en el siguiente, porque el siguiente es el de vampiros, ¿no? Sería muy raro. Hay que reconocer que la estética de las ediciones, cada vez es más chula, quiero decir, los sobres, las cajas, eh, las ilustraciones, los collectors, la estética, la estética son una pasada, tío, las estéticas son una pasada. Y me imagino que habrá un trailer tocho, para anunciar la colección, igual que pasó con Zendical, igual que pasó con el Drain, y demás, me imagino que habrá un trailer tocho, para esta edición, seguro. ¿Cuál es el objetivo de Innistrad en el juego? Innistrad es una ciudad en la que no ha pasado más que desgracia, la verdad, pero es una ciudad que está ambientada en el terror clásico, por eso hay hombres lobo, vampiros, zombies, asesinos, y cosas así. Bueno, aquí hay más cartitas, aquí está más cosas, aquí está Olivia, evidentemente. ¡Ojo! ¿Os imagináis a Olivia Voldaren planeswalker de repente? ¿Os imagináis que Olivia Voldaren de repente se convierte en planeswalker? en vez de convertirse en... en vez de seguir siendo criatura legendaria, sería un puntazo, ¿no? En Strixhaven sacaron un vídeo promocional malísimo. La verdad es que creo que ni lo recuerdo, el vídeo promocional de Strixhaven. Estoy sacándole brillo a la tarjeta de ICRES. Bueno, Crimson Bow, tenemos también información, ¿vale? El 11 de noviembre. Mira, pues mi cumpleaños es el día 10 y el 11 sacan, y el 11 sacan Crimson Bow. O sea que la invitación va a ser a mi cumpleaños y a la boda de Sorin y... Del 12 al 18 de noviembre las pre-release, el 19 de noviembre sale en físico, Draftsec, Collector y Den Booster, igual que el otro, pero el Gleespac, Bundle y Gift Bundle. Esto entiendo que el Gift Bundle será porque noviembre está cerca de Navidad, por tanto... ¿A cuál iré? Por tanto, me imagino que el Gift Bundle será relacionado con la Navidad y tal. Y dos mazos de Commander, que uno es Spirit Squadron y el otro es Vampiric Bloodline. Claro, es que esto es lógico, ¿no? Vampiros por un lado, contra Espíritus, tiene sentido, ¿no? En plan, Vampiros y Espíritus en una colección que va de vampiros, pues tiene sentido. Mirad, esto es lo que os decía del Collector, de la boda, que está bastante top, la verdad. Creo que es uno de los artes más chulos de Collector que he visto. O sea, este es probablemente uno de los artes más chulos que he visto de Collector Ever. Me gusta infinito, me gusta muchísimo. Este es el bundle, que también es muy chulo. La verdad es que me molaría coleccionar todo este sellado simplemente por el arte de las cajas, tío. Es muy guay, de verdad. Lo que os decía, aquí, Vampiros y Espíritus en una edición de vampiros, tiene todo el sentido, pero en una edición de hombres lobo, me sacas... ¿Dónde está? En una edición que va de hombres lobo, me sacas un mazo de zombies y un mazo de brujas. ¿Y dónde están los hombros lobo? Los hombros lobo. Me llaman el reciclador, agarra, se 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 agarra, hay como seis tribus solo de razas. Sí, si no digo, no digo que no esté mal, o sea, no digo que esté mal que haya muchas razas, y eso me parece genial. La cosa es que creo que debería haber habido un comander de hombres lobo, tío, ya que Inistrad va de hombres lobo y de caza a medianoche y tal, no sé, pienso yo, pienso yo. Veremos a ver, es que igual, igual los hombres lobo están relacionados con los zombies o están relacionados con los brujos. Ojo, espérate, espérate, vamos a hacer aquí la conjetura de la locura del final del todo, ¿vale? Vamos a pensar lo siguiente, Shorin cada vez se parece más a The Witcher. Shorin cada vez se parece más a The Witcher. ¿Y si de repente hay hombres lobo que se convierten en otras cosas? En brujos, por ejemplo, porque The Witcher, The Witcher es el brujo. Y en Inistrad Midnight Sound va a haber brujos y brujas. Geralt no ha sellado a una persona, de momento, de momento, espérate a ver la segunda temporada. No sé, no, bueno, se convierten en filetes por ahí. Bueno, no sé lo que va a pasar con brujos que por la noche se hacen lobos. Es que yo creo que puede que sea algo así y que realmente el mazo que está relacionado con brujos se conviertan en hombres lobo. Ojo, ojo, no digo nada más, no digo nada más. Bueno, en fin, esto es todo lo que había por ver de Inistra. La verdad es que bastante buenas noticias, bastante contenido en general. Me mola la idea de que tengamos tantas cositas. Así que a ver qué más va saliendo y si no, nos sale otra edición antes. Porque igual, antes de que salgan los siguientes spoilers de Inistra, nos metemos en otra edición nueva más, yo qué sé, podría pasar. ¡Gracias!